El transitar por las calles de nuestro país en horas del día y de la noche se ha convertido en el dolor de cabeza de todos los panameños. Tan solo en las últimas horas se han registrado dos accidentes de tránsito de gran magnitud. Uno de ellos fue una múltiple colisión. El motivo, la poca tolerancia en el manejo. Posteriormente, en horas de la noche, otro accidente se dio en Cocle, exactamente en el sector de Llanomarín. Aquí, siete personas resultaron heridas. Para los conductores, taxistas y el panameño común, el estrés diario de los tranques es una de las razones principales de los accidentes de tránsito. A continuación, ver este panorama en las calles ya es costumbre para todos. En realidad, en estos momentos la cultura está cambiando y también otra cosa que influye bastante es el estrés. La gente está muy estresada por tantas cosas que están pasando. Estadísticas del Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional indican que 273 personas han perdido la vida en lo que va del año. Principales causas de muerte, las colisiones, choque contra objeto fijo, atropello y vuelcos son las principales causas de muerte en las carreteras. La velocidad y el alcohol ocasionan también el incremento de las estadísticas y más durante los fines de semana. No hay tolerancia, definitivamente no hay tolerancia. Lo que pasa es que en Panamá es una ciudad pequeña, muy pequeña para la cantidad de carros que tiene. Y el tráfico crea mucho estrés. Eso hace que las personas pierdan la calma rápido. Creo que Panamá vive una crisis y sobre todo de la cordialidad. No hay tolerancia en el manejo, pero no solamente es la falta de tolerancia. Yo creo que la ciudadanía está cansada del tranque porque hacen falta calles modernas y sobre todo que arreglen las calles, que es lo fundamental. Para algunos panameños es mejor manejar con prudencia y tolerancia y esperar a que todo el mundo pase antes de ser víctima de un accidente de tránsito o perder la vida en manos de un conductor enfurecido. Con cámara de Iván Quirón, Belsisvinda, Next Noticias.